Las fobias más extrañas de los famosos, según investigaciones, el 9% de la población en el mundo, escuchen bien, tiene una fobia. No importa la fama, el dinero y lo rudo que sean los famosos, no se escapan de ellas. Hoy en Siéntese Quien Pueda, temor intenso y enfermizo, descubrimos los miedos de Salma Hayek, Justin Bieber, Madonna y Rihanna. La lista se extiende y lo que investigamos es tema de conversación. Alerta en las redes, los hijos influencers de los famosos crecen en fama y fortuna. ¿Será que sus padres quieren hacer su dinerito con ellos? ¡Les contamos! Además... En ese tiempo estábamos muy necesitados. Nos tuvimos que adaptar a la discriminación. Don Pedro y Doña Rosa nos cuentan con lujo de detalles todas las penurias que enfrentaron al inmigrar a los Estados Unidos. ¡Fuerte confesión! Yo he estado en cama deprimida. Yo he estado en cama que no creo saber nada del mundo. La actriz Gaby Spanik nos abre su corazón y revela todas las penas y tristezas que ha tenido que enfrentar. Y hoy, uno de nuestros panelistas sale nominado para sorprendernos con un reportaje especial. ¡Comenzamos! ¡Arriba, corazones! ¡Bienvenidos! Esto es Siéntese quien pueda. Oye, no me voy a cansar de agradecerle a todo el mundo por recibirnos en su casita a la una de la tarde por una elección y por estar escribiendo ahí en redes y sociales diciendo que les encanta el show. Siempre vamos a aceptar cualquier tipo de sugerencia, así que trabajamos para ustedes. Oigan, quiero saludar ahí a mi querida Carla Gómez que está siendo la elegida para traer su reportaje este próximo... ¡Estoy muy lista! Es más, les voy a dar una pista de lo que les voy a traer el viernes. ¡Sí, sí! ¿Sí? Tiene que ver con chips, pero no son precisamente los que se come uno. Hasta ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué vendrá? Pero bueno, hoy tenemos una invitada de armas tomar... Este... Ay, no sé cómo presentarla. ¡Ay, ay, ay, ay! La última vez que estuve aquí... Fue candela lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a recibirla porque la queremos muchísimo. Ya desde la casa es la doctora Nancy... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viene, señoras y señores! ¡Qué felicidad! Viene hablando de los mitotes, los mitotes sexuales de los artistas. ¡Ay, ay, mi madre! Así se dice, mitotes en República Dominicana. ¿Qué son mitotes? ¡Chisme, chisme! ¡El brollo! ¡Ay, mi madre sexual! Oye, la última vez que tú me íes para acá... ¡A dónde para ajustes! No te imaginas. A mí hubo gente hasta que me dejó de seguir. ¿Qué? Pero muchos empezaron a seguirte. Claro que sí. Fueron más los que me siguen que los que no. Y además yo te defendí. Sí, no, y yo te defendí. Muy bien. Véngase por aquí, mi doctora. ¡Bienvenida, doctora! ¡Gracias! 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 Siéntese. ¡Gracias, gracias, gracias! Usted puede. Tú deberías venir aquí con nosotros una vez a la semana. ¡Sí! ¡Sí! ¿Verdad que sí? Que nos den tratamiento a todos que los necesitamos. Aquí hay muchos que tienen problemas sexuales. Pero, señor director, no hablemos de ese tema. ¡Vamos al mambo! Bueno, el próximo fin de semana se casa la hermana de Enrique Iglesias. ¡Qué fuerte! Pero, ¿qué creen? ¿Qué? El cantante ya ha dicho que no podrá ir porque tiene fobia a rodearse de personas en un evento público. ¿Qué? Pero si es cantante. Atención, atención, porque no es el único famoso que padece un miedo como este. Así que, por favor, miren. ¿Tienen miedo nuestros famosos? Salma Hayek, por ejemplo, no puede ver ni de lejos a una serpiente. Le aterra encontrarse con este hermoso animal. Justin Bieber, por ejemplo, es de los que siente ansiedad cuando se encuentran encerrados en un ascensor. Madonna sufre brontofobia, miedo a las tormentas. Rihanna, los peces, ictofobia. La famosa cantante española Pastora Soler puso de moda el miedo escénico a subirse a un escenario y todo quedó registrado en estas imágenes. Recientemente le ocurrió también a Tini. Hace tres semanas me iba muy, muy lejano poder volver a subir a un escenario y es un gran logro. David Beckham tiene miedo al desorden, lo que oyen. Hay fobias sorprendentes como el miedo a los ombligos, al cielo o al color amarillo. Pero ¿cómo podemos superar una fobia? Si usted es de los que tiene miedo a subirse a un avión, a ir a la escuela o a subirse a una gran altura, no pierda detalle a este especialista. ¿Y por qué es que personas desarrollan fobias? Bueno, hay diferentes razones por las cuales sucede eso, pero típicamente es en algún tiempo en tu niñez o en tu vida asociaste ese miedo con un peligro de vida y muerte. Y esa asociación se queda grabada en la mente también. Muchas personas dicen que las fobias vienen tras generación. Estos miedos pues empiezan a dominar nuestras vidas a tal punto de que no podemos funcionar normalmente. Tenemos que confrontar ese miedo y lo hacemos con una persona experta. Recuerde, el hombre valiente no es el que siente miedo, es el que conquista ese miedo. Tome acción, pero antes, dígame, ¿a qué le tiene fobia a usted? Bueno, ¿esto de las fobias es un trastorno mental o es como un capricho? Ah, yo no quiero hacer eso porque es que no me gusta que... No, 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 Julián, es más serio de lo que uno piensa y yo te quiero decir la experiencia mía particular, que hasta hace muy poquito tiempo descubrí que era una fobia. Yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón más o menos, yo recuerdo que cuando yo veo un niño o una niña pequeñito en un segundo piso, en un tercer piso, en una altura, yo me desbalanceo y me desmayo, me caigo y no entendía por qué. De hecho, cada vez que veo un niño que se acerca a un balcón, yo me tengo que pegar a la pared porque si no me desmayo. Tiempo después supe que cuando yo era niño, yo jugaba con mis hermanas a que ellas eran Superman y las ponía en el balcón y eran bebés. Entonces, en algún momento, mi mamá me pilló en eso y me dio un regaño y al día de hoy, yo recuerdo esa situación, no recuerdo esa situación, pero mi mamá cada vez que se acuerda, ella casi que me regaña una y otra vez. Bueno, ahora, Lucho, entendemos muchas cosas. ¡Qué miedo, Lucho! Pues no sé si eso... Eso debe ser una fobia, ¿no, doctora? ¡Qué miedo, Lucho! La neta, yo ojalá... Qué bueno que yo no soy ni tu hermanita ni nadie de tu familia, porque si no, imagínate, ya Superman me hubiera quedado corto. Las fobias son trastornos mentales, no sé, pero yo siento que toda mi fobia, mi principal fobia fue culpa de mi mamá. ¿Por qué es culpa de mi mamá? Les voy a decir por qué. No, cuando yo estaba chiquita, doctora, mi mamá me decía, si te portas mal, te va a venir a jalar las patas el diablo en la noche. Entonces, yo tengo la fobia de que no puedo dormir sin los pies tapados porque siento que va a venir el diablo y me va a jalar las patas. Y luego, como me sigo portando mal, pues peor. Según eso, las fobias son como creadas por problemas de la infancia, ¿no? Sí, bueno, las fobias se pueden crear por diferentes cosas, pero en realidad hay fobias que impiden a la gente vivir. O sea, en mi caso, en mi familia, yo tengo una tía que sufre de parasitofobia. ¿Qué es eso? Y entonces, son fobias que ya te impiden tener una vida normal porque el miedo que tienen sobrepasa un entendimiento. ¿Pero en qué consiste la parasitofobia? La parasitofobia es una enfermedad muy común y de hecho le dan mucho a las mujeres de 40 años que tienen miedo a todo lo que comen, a todo lo que consumen, porque sienten que hay parásitos en todas partes. Es parecido a la germofobia, pero tiene mucho más que ver con las cosas que tú comes y con los materiales, por ejemplo, el jabón de lavarse la ropa, las cremas que te pones. Y ya llega un momento en el que el día al día es invivible y eso solo se puede superar, señores, y yendo a terapia. Yo sé que normalmente en Sudamérica no se acostumbra, pero es bueno pedir ayuda. Pero vamos a ver, que de verdad que tu familiar tenga miedo a los parásitos es un problema de ella. A mí que no me venga este doctor que acaba de hablar, a mí que no me venga a decir que la fobia es un miedo irracional. No, es un miedo irracional. A mí se me viene un tiburón de frente y lo normal es que salga corriendo porque sienta fobia, sienta miedo. Claro, a mí lo que sí que no me gusta es esa fobia al final, doctora, que hay por parte de ciertas personas hacia, por ejemplo, los homosexuales, la homofobia. Por ejemplo, esa fobia, la xenofobia, hacia las etnias. Por ejemplo, la islamofobia, que es el odio a los que practican el islam. A mí eso es lo que me molesta, esa gente que tiene fobia hacia los demás. El resto, oye, que cada uno, como Lucho, vaya al psiquiatra, al psicólogo, a donde sea. Doctora, una pregunta, ¿hay fobias sexuales? Sí. Por ejemplo, hay gente que le encanta que le den besitos y le chupen los pies. A mí no me encanta, o sea, me da como cosquilla. ¿Eso es una fobia o es cosquilla? Es un fetiche. Es un fetiche. No, no, al que le gusta, estoy diciendo que a mí no me gusta. O fobia al tamaño, ¿no? Mira lo que uno va a aprender. Oye, 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 realmente una cosa es miedo, porque si a mí viene un león para adelante, yo no tengo fobia a los leones, pero claro, no quiero salir con miedo, y que me va a dar miedo. Es pánico. ¿Verdad? Ahora, mi fobia son los ratones. ¿Qué? Yo no puedo ver ratones ni siquiera en una película. Yo hago así, hasta que se pase. Y yo recuerdo que pequeñita un día, yo abrí un clóset y había una ratonera, una ratona grande, con muchos hijitos ratones. Ay, miren, es un ratón, es un ratón. Es un perrito, es un perrito que parece un ratón. Es un perrito lindo, lindo, lindo. ¿Tú sabes que yo también tengo esa fobia a los ratones? Yo me acuerdo que vi una película una vez que había miles y miles de ratones y quedé traumatizado. Exacto, y entonces ella me hizo, ¡ah! Y yo tenía como cuatro años. Era Minnie Mouse, doctora. Doctora, rapidito, rapidito, porque me tengo que ir a una pausa. Sexualmente, ¿cuál es la fobia más común? Bueno, hay muchas mujeres que le encanta que le hagan orogenitar, pero no lo hacen a su pareja. ¡Ah! Dicen que le da asco, que no le gustan. Dicen yo, ¡ah, qué bonito es! ¡Qué cómodo! Por eso es bueno tenerla usted aquí toda la semana, digo, hoy, porque nos vamos a instruir mucho con usted, doctora. Vamos a una pausa, mi querido Ale, ¿con qué venimos? Oye, atención, porque a la vuelta, Julián, vamos a hablar de los nuevos famosos que son los influencers y, además, de los influencers que son hijos de famosos. ¡Cuidado, doctora, que le viene un ratón! ¡Cuidado! ¡Que le viene un ratón! ¡Vámonos a una pausa! Por favor, por favor. Eres muy mala en todo. En ese tiempo estábamos muy necesitados. Nos tuvimos que adaptar a la discriminación. Con Pedro y Doña Rosa, nos cuentan con lujo de detalles, todas las penurias que enfrentaron al inmigrar a los Estados Unidos. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. La doctora, que es bien trasposo. Hola, 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 doctora Juli, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Podemos hablar? Cuéntame, cuéntame, ¿en qué te ayudo? Bueno, es que necesito que tú o la doctora me adopte. Pero como, como un hijo. Sí, como un hijo, ¿sabes por qué? La forma más fácil de un que da la fama, tener padres famosos. Ah, claro, si tienes padres famosos, te conviertes en alguien famoso. No sé, doctora, ¿qué usted piensa? Yo no lo puedo adoptar. A esta edad, adoptarlo. Pero puedes ir por casa. ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, quizás chaca chaca. ¡Oh! Chaca chaca, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ve para la casa y te cuenta. Mejor vamos a ver a los hijos de los famosos que son más populares que sus padres. Chaca chaca. ¡Qué fuerte! Este es el pequeño André. El hijo de la actriz Sherlyn, quien en las redes sociales cuenta con más de 400 mil seguidores. El pequeño nació el 30 de mayo del 2020 y a sus tres añitos se ve que disfruta del deporte. Esquiar en la nieve, ir a la playa, vestirse muy a la moda y al igual que su mami, viajar mucho por el mundo entero. Toda una princesita es la pequeña Bella Silly Favela. Ya tiene más de 360 mil seguidores y en el pasado han quedado aquellos días en que era tan solo una bebé. Bella nació el 12 de octubre de 2019 y en solo unos meses va a cumplir cuatro años. Al igual que su famosa mamá, Bella es muy coqueta y al parecer le gusta la música y montar bicicleta. Dos millones de seguidores. La niña comparte cómo juega las muñecas con sus seguidores. Divertidos momentos como sus mascotas y al parecer muy fiestera como sus queridos progenitores. Qué linda está Isabel, la hija de Nati Natasha, y el empresario Rafi Pina. Y son alrededor de dos millones de seguidores que gozan con ir siguiendo paso a paso cómo va creciendo la niña. Mientras su papi Rafi cumple una sentencia de tres años de cárcer por posesión ilegal de armas. Isabel gusta de las manualidades, bailar, cantar y mandar besitos a la fanaticada. Mateo Marrero, el hijo de nuestra comadre Alejandra Espinosa, ya cumplió sus ocho añitos y anda acumulando muchos fans en las redes. Que han seguido en todo este tiempo cómo el niño se ha ido desarrollando y cómo sus padres se han ocupado de que el niño tenga una vida llena de hermosas experiencias. Entre viajes, celebraciones, estudios y la compañía de sus seres más queridos. Sin duda, los hijos de muchos famosos nacieron para ser influencers y ganarse el cariño del público. Qué lindo es verlos crecer. No, 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 perdóname, Julián, perdóname un momentito, pero ustedes sabían, y me voy a referir a Kerri porque ella no para de subir al final también, lo acabas de ver, contenido de tu hija en las redes sociales y siempre te digo, no lo hagas. Tú sabes que cuando tu niña, por ejemplo, cumple cinco añitos, los papás ya han subido más de mil fotos a las redes sociales. ¿Y cuál es el problema? Y tú sabías que el 40% o el 50% acaban finalmente en manos de pederastas. Ay, no, 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 tampoco es así. No, no, eso es así, los datos lo dicen así. Además, les voy a decir una cosa, un segundito, Lucho, según la nueva ley de algunos países, tú no puedes subir fotografías de tus hijos si tus hijos no lo consienten, porque te pueden mandar a la cárcel. Lo dice el nuevo Código Civil, por ejemplo, de Francia o de España, que tú estarías infringiendo al honor, a la intimidad o a la imagen del propio bebé. Qué bueno que eres de la Comunidad Europea, mi amor, pero yo vivo aquí en la Florida. Pues si tuvieras allá estarías en la cárcel, a lo mejor. No, no, pero mira, por encima de todo este tipo de leyes que estás trayendo, Alex, yo lo que quiero decir aquí es que me parece también ofensivo y peligroso de ciertos padres que están haciendo uso de la inocencia de los pequeñitos para también usufructuarlos y ganar dinero a través de las redes sociales. Es mentira, Lucho. No, mira, no, ¿cuál es la gran diferencia, Kerli? Y yo te tengo que decir, yo te respeto mucho como mujer. Sabemos que eres una madre maravillosa. Pero a mí me parece que ganar dinero a costa de la inocencia de un niño, ponerlo a decir que voté por Lucho, voté por Lucho, no hay ninguna diferencia con lo que hizo Luisito Rey y otros padres, managers, que ganaron dinero a costa de sus hijos y hoy en día vemos a un Luis Miguel lleno de traumas. Lucho, primero, tienes muchas cosas interiormente que sanar. Y segundo, te la pasas montando tu perro, Agustín, en todas las redes sociales. Pero, perdón, no tiene nada que ver. Segundo, yo a mi hija no lo obligo. Mi hija es la misma que me dice, mami, yo quiero estar aquí. Y yo cuido la imagen de mi hija. Y le pides permiso. Si algo yo estoy clara, es que una foto que yo puedo ver inocente, a lo mejor detrás de la comunidad 2.0, hay gente con problemas de salud mental. Yo, por ejemplo, cuido a mi hija, me doy postearla en el momento donde está. No publico donde estudia, no publico sus actividades. Pero es parte de mi estilo de vida y mi hija lo disfruta y le gusta. A ver, si mi hija me dice, mamá, no me publices, yo la respeto. Yo la respeto. Véngase conmigo. Yo veo que estos tres están creados y no llegamos a nada. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo que una mamá use a sus niños para redes sociales, que lo haga después de adulto. ¿Qué usted opina? ¿Ellos deben o no deben dejar que publiquen las cosas de sus hijos? Yo creo que si nos vamos al extremo va a haber problemas. Porque veo a algunos niños que están demasiado en las redes. Entonces tú ves a los muchachitos chiquitos que ya hacen así. Inclusive más que los padres. Entonces sí es demasiado. Pero si ella hace eso, que ella la cuida, no ponen que escuela está, porque eso la pone en peligro. Pero en el caso que dice Alex, por ejemplo, que muchas de estas fotos pasan a ser acosadores. Sí, casi el 50% acaba en manos de acosadores. Eso lo dice la policía, no lo dice Alex Rodríguez. O sea que realmente es un peligro que está ahí, está sobre de la mesa. Sí, y hay mucho abuso contra los niños aquí sexuales y por las redes también. Y cuando se está ganando dinero a costa de los niños. Tú sigues poniendo de tu perrito, tú sigues poniendo de tu perrito. Péjense por aquí, señor director. Qué delicietas de mi amor, siéntate. Bueno, Samanta, cuéntame, cuéntame cómo es eso. ¿Quiénes son algunos de los que están trending en como hijos más que los padres? Sí, bueno, y la verdad es que es muy lindo verlos crecer frente a las pantallas, siguiendo los caminos de sus papás. Como tú estás diciendo, el ejemplo de Elisa, la hija mayor de Gabriel Soto, Geraldine Y con Geraldine, claro. Ella la vimos debutar con tan solo 13 añitos, hace poco como actriz, en las pantallas de Univisión, en la novela de Si nos dejan. Tú lo dices. Ah, sí, sí, claro, claro. Espectacular. Adivina cuántos seguidores tiene. No sé qué es. 400 mil seguidores en el último 50 de Instagram. Tiene más que mucho. Y apenas acaba de debutar. O sea, y acaba de debutar, pero bueno, claro, eso es la ayuda que es hija de dos grandes figuras. Por supuesto. Otro ejemplo de dos grandes figuras es Alaya, la pequeñita Alaya, 8 años, la hija de Adamari y Tony Costa. Y Tony, ajá, que está súper activa también. Espectacular, súper, adivina cuántos seguidores tiene ella. No sé, ¿qué es 100, 200 mil? 1.2 millones. ¿Más que tú? Tiene más que Lucho. Más que tú. O sea, ¿qué te parece? Esa niña se ha convertido en toda una influencer, además es muy activa en sus redes y parece que sí quiere seguir los pasos de sus papás porque la vemos, le encanta bailar. No, y lo hace muy bien. Yo creo que maneja muy bien las redes, tanto de ella como de los de Geraldine. Claro que sí. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, ¿no? Sí, totalmente. Yo les cuento que yo tengo mis redes sociales y mi hijo, Juliancito, el segundo, me tiene prohibido taggearlo. O sea, nadie sabe su Instagram. Yo estaba buscando su Instagram y no lo encontré por ningún lado. Es que no lo vas a encontrar. Vamos a una pausa. Vanessa, cuéntame con qué venimos. Amigichis, Doña Rosa. Doña Rosa que tiene una historia de superación increíble de creernos. Cuenta todos los desafíos a los cuales se enfrentó, pues, en su camino al sueño americano. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Esto es... ¡Siéntese a quien pueda! Puede parecer muy fuerte. En Siéntese a quien pueda, el entretenimiento lo decides tú. ¿Quieres obtener premios por todo lo que compras? Descarga la app Petch. Subes tus recibos y ganas puntos para convertirlos en premios. Lo mejor es que subes tu primer recibo y después de ingresar el código puntos, Petch te regala 4,000 puntos. ¿Qué esperas? El sueño americano ha coleccionado historias conmovedoras de miles de personas que a lo largo de los años dejaron todo atrás buscando una mejor vida aquí en los Estados Unidos. Pero llegar a este país ha sido una carrera contra obstáculos para muchos. Aquí le tenemos las confesiones de Don Pedro y Rosa Rivera, quienes celebran su triunfo en este país. Para ellos, nuestra silla de oro. ¿Cuándo fue este paso que dijeron, dejamos nuestro querido México por irnos al país de las oportunidades? Bueno, yo me vine primero el 19 de abril de 1966, pero antes estuve como dos meses en Mexicali y como no podía pasar, alguien me dijo que me fuera por los algodones o por cuervos, Baja California. ¿Cómo fue ese cruce? ¿A quién nos ayudó? No, ahí se puede decir que me vine yo de alambre. Alambre es cuando cruzas la cerca, que te agachas y que pasas el alambre. Entonces pasé el alambre y me dijeron, cuando te vas por esta carretera y cuando se acaben las luces, ahí vas a ver el tren y ahí te subes. Entonces fue una de las formas en que yo vine. Allí ya sacó pasaporte, sacamos para los niños y ya nos venimos con la familia después. ¿Y usted ya se vino con pasaporte, con visa? Ya, sí, ya nos venimos con visa. Yo creo que a finales de 1967 debe haber sido, porque Jenny nació, ah, Jenny nació. Fue el 68, porque Jenny nació el 69. ¿Y venías embarazada? No, ahí lo hicimos. ¿En dónde? Ahí, no sé si fue aquí o fue allá. En el cruce fue. Y no se dio cuenta usted. No, pero ¿por qué razón no querías que Jenny estara embarazada? Yo pensé, se me hizo fácil, dije, ah, pues allá compro pastillas y allá me cuido. Y nada, tenía que ir al doctor. Si no tenía ni para comer, ¿tú crees que iba a ir al doctor? Entonces llegué, pues salí luego embarazada de mi hija. Me corrían del trabajo porque me desmayaba con el aceite, con la peste de plástico y todo eso. Pero pues gracias a Dios mi hija nació buena y sana, me corrieron y ya Pedro siguió trabajando solo. Y pues me acuerdo que en ese tiempo estábamos pues muy necesitados. Pedro, ganamos un 80 a la hora, ¿verdad? Y trabajábamos de madrugada. Pero sí, nos tuvimos que adaptar a la discriminación y a cositas así que sí eran un poco difíciles. Allá en Culver City precisamente había restaurante donde decía afuera que no se admitían perros ni mexicanos. Fue un tiempo muy difícil, pero si venimos a este país venimos a triunfar, no venimos a devolvernos derrotados, claro que no. Fue muy bonito el sueño americano, fue muy bonito con mis hijos. Gracias a Dios que triunfaron, gracias a Él que los enseñó a trabajar duramente, ¿verdad? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Hay que destacar y agradecer a Shai por esa tremenda exclusiva. Shai está haciendo un trabajo espectacular desde Los Ángeles, Carlos. Es una chulada, oye, aparte con las fotos, ver el paso del tiempo, cómo ha tenido que sobrevivir esta familia. Ay, doña Rosa, qué bueno que no se tomó esas pastillas para no embarazarse, sino de qué hablaríamos los programas de espectáculos, Julián. Todo, imagínate, estaría todo reducido a la mitad. Bueno, a don Pedro no le gusta contar que no tenían dinero, la verdad, tenían un carro ahí bien feíto que cada rato se les quedaba, iban todos en una van apretados porque eran un montón. Y doña Rosa y don Pedro se fueron a trabajar a esta fábrica de plástico en donde había mucho aceite en el piso y doña Rosa un día, uy, se resbaló, ya le andaba al señor que era un asiático, no, 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 ya la corrieron y todo, vayas a tener a su hijo, pues ya está embarazada de Jenny. Y se quedó don Pedro y dice que don Pedro era bien estricto con las muchachas que trabajaban ahí, que no las dejaba ir al baño si no estaban en su receso. No, era tremendo, pero mira, echándole muchas ganas, mira hasta dónde llegaron y en lo que convirtió a su familia ahora, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que me llama la atención de doña Rosa es la interesa y cómo se ríe hoy en día ese capítulo que pudo haber sido uno de los más dramáticos de su vida. A mí me decía en otros momentos que cuando ella llega aquí a los Estados Unidos que no se había dado cuenta que estaba embarazada de Jenny, acababa de emigrar de México y resulta que cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada era tanta las penurias que ella tenía que pasar con su esposo y con sus hijos que ella cuando se dio cuenta que estaba embarazada hacía cualquier cantidad de movimientos extremos porque ella no quería que naciera ese bebé al mundo, que naciera ese bebé y que no viniera ese bebé en unas condiciones que ellos no sabían si le podía dar comodidades. La vida, pues a pesar de todo lo que ella hizo para no mantener ese embarazo, mira la figura que nos dio en este momento y cómo ellos al final del día tienen una gran bendición. Fíjate, escucharlos a ellos me hace reflexionar que todos los inmigrantes tenemos una historia. Migrar es una carrera ahora con más obstáculos, con la nueva ley de inmigración y vamos a explicárselo a todo el público a partir del primero de julio. Esta ley tiene cuatro puntos importantes que ha llevado a mucha gente a marchar en el estado de la Florida. Viajes a la Florida, si usted está transportando personas indocumentadas, puede tener una pena en la cárcel o una multa por cada persona que esté indocumentada de 5 mil dólares. Permisos de conducir solamente son válidos los permisos emitidos en el estado de la Florida. Verificación electrónica, todas esas empresas tienen que someterse ahora a un sistema federal. Si la empresa tiene más de 25 empleados y usted tiene indocumentados, puede ser multado hasta el cierre de la empresa por más de un mes. La salud, la asistencia médica, la ley ahora exige a todos los hospitales en el estado de la Florida que tienen que registrar, hacer una admisión a todas las personas y saber su estatus migratorio. Juliana, ¿ahora qué realiza abogada? Sí, ¿ahora abogada? Oye, siempre cuando uno ve esas historias, como que yo me voy muy atrás. Yo me recuerdo cuando llegué, que tenía 15 años, que me entero que Nicole iba a nacer. Uno de los trabajos, porque tenía muchos trabajos, estaba indocumentado, era vender pollo, trabajaba en una pollería, me pagaban dos dólares la hora. Trabajaba 10 horas, eran 20 dólares diarios, que servían mucho para la casa. Pero mientras yo picaba los pollos y la gente iba a pedirme un pollo, entonces yo siempre estaba pendiente a ver cuánto sobraba ese pollo para yo guardarlo y llevármelo a la casa, de ahí comíamos todo. Entonces sobraba un muslito, yo guardaba el muslito. Y ahora nosotros picamos los pollos. Y ahora ustedes pican el pollo para mí. Pero no siempre, siempre esa historia somos... Todos somos unos duros aquí. ¡Bravo! Migrantes que nos hemos fajado aquí, ¿verdad que sí? Kelly, cuéntame con qué venimos. ¿Sabes quién es una dura también, Julián? Gaby Spanik, porque detrás de esa bella sonrisa, esa mujer radiante que siempre vemos, hay una batalla épica. No se pierda en el reportaje exclusivo que narra su travesía personal para superar la depresión y encontrar esa felicidad perdida. Pero ya regresamos, esto es... ¡Sí, que se que se puede! Oye, prueben el arroz con leche que está rico. Fuerte confesión. Yo he estado en cama deprimida. Yo he estado en cama que no creo saber nada del mundo. La actriz Gaby Spanik nos abre su corazón y revela todas las penas y tristezas que ha tenido que enfrentar. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Hace unos días, la actriz venezolana Gaby Spanik nos habló de algo que padecen muchísimas personas y es la depresión. Una enfermedad que, según ella, es difícil de manejar en el medio artístico, pero a la cual le ha ganado la batalla sin perder la confianza sobre todas las cosas en ella misma. Algo que me impresiona siempre de ti es la seguridad con la que te mueves, con la que te mueves, con la que hablas y con la que te expresas, mi querida Gaby. Creo que es algo muy importante en toda mujer. Pues sí, si tú no tienes seguridad, mi amor, si no sabes el piso que estás pisando, mejor retírate. ¿En algún momento no sentiste que tenías esa seguridad? ¿Tú siempre la has sentido? Mira, mi amor, este medio es muy difícil. Y hay que ser muy fuerte. Yo no te puedo negar que he pasado por depresiones porque hay gente mala que te inventan, que te quitan el trabajo, que te inventan cualquier chisme. Y a veces hasta gente cercana a ti. Es difícil, hay que tener mucha fe en Dios. Yo he estado en cama deprimida. Yo he estado en cama que no quiero saber nada del mundo. Yo he estado en cama como cualquier ser humano. Me han tumbado, me he levantado. Pero eso me hace ser, me fortalece, te hace crecer como ser humano en todos los sentidos. Y que hay que agradecerle a Dios, ¿no? Porque tengo techo, tengo un hijo maravilloso, tengo un público verdadero que no compro. No me meto con nadie. Lo que he hecho es defenderme. No soy una mujer perfecta. Mi peor defecto es decir la verdad. Pero de ahí a que yo vaya a fregarte, jamás. Es algo muy importante. Siempre sales de todo ese tipo de depresiones. Pero, ¿qué te saca adelante, mi querida Gaby? Bueno, principalmente Dios, mi Jesús y mi hijo. Y que yo digo que, bueno, hay tanta gente que se ha metido conmigo, que no es la pena decir nombres. Que después yo digo, ay, señor, ten misericordia a esa persona. Porque después les pasa cosas horribles. Que no les sean mal a nadie. Yo hasta bendigo a los enemigos. Yo tengo un gran defecto. Yo soy disléxica. Y yo para darme cuenta que alguien me está haciendo daño, tiene que ser muy obvio. Pero no tengo la capacidad de lucubrar. No tengo la capacidad de ser mala. Cuando me defiendo, cuando digo las cosas, y ya. Pero no guardo rencor en mi corazón. Bueno, la depresión. Hay mil maneras de combatir la depresión. Vanessa, ¿qué haces? Conmigo, Julián. Cuando yo me deprimo, tengo que llorar y comer, llorar y comer, llorar. Pero no, pero tienes que controlarte. Los dulces son ricos. No puedo, no. A mí me pasa lo mismo. Nada por comer. Bueno, a ver, pues tranquilo. Pero hay mil maneras también para combatir la depresión, ¿no? Bueno. Doctor, a ver, cuénteme. Eso es una cosa muy seria. Tú quédate comiendo si quieres. Quédate comiendo si quieres. Cuénteme. Es una cosa muy seria. Y después de la pandemia, aquí hay muchísima depresión. Muchísima. Sí. Sobre todo en los adolescentes. Es preocupante la cantidad de adolescentes que se suicidan, que intentan suicidarse y que están horriblemente depresivos. Sí. Pero ¿por qué si con la pandemia la familia estaba como que más unida, no? Aunque estaban todos en el mismo sitio, pero se supone que estuviese más unida. Ese es el problema. Bueno, lo que pasa es que estaban unidos los que se llevaban bien. Pero los que aparentaban que se llevaban bien, al estar todavía juntos, salió el diablo con cuatro demonios. No lo vimos salir a las ocho de la mañana y llegar a las diez de la noche. Exacto. Y entonces vinieron los divorcios. ¿Qué hizo la pandemia? Nos demostró que no estamos tan seguros en el mundo, que no es tan fácil como la gente cree seguir adelante con todo lo que pasamos. Y eso, eso te queda. ¿Y qué consejos usted nos puede dar para combatir la depresión? Bueno, lo primero es saber que tú estás deprimido y que la gente que te rodea sepa que tú estás deprimido, porque mucha gente se ríe, habla con ustedes, sale y se da un balazo. Sí, es verdad. Y la gente dice, pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? No uno ni se entera, ¿no? ¿Qué pasó? Y no es confundir la tristeza con la depresión. Exacto. Porque la tristeza es algo que pasa, pero la depresión es algo que se queda y se queda y se queda y la gente cree que se le va a quitar. Doctora, a mí me da por comer. A mí también, amiga. Me da mucha hambre. Suerte que hoy trajimos los pastelitos de sorrisos, que son divinos. Sí, soy yo, mi delicioso. Pero tú sabes una cosa que, doctora Nancy, yo analicé mucho en la pandemia. Siento que también esta doble vida que de cierta manera vivimos a través de las redes sociales genera mucha depresión en los adolescentes. Y por eso es que personas como Gaby Spanik, que tienen la fortaleza y la valentía de hablar abiertamente de que están sufriendo de depresión, es muy bueno porque ayuda a que las personas que tal vez están viendo ese mensaje digan, bueno, sí, es normal. Mira, por ejemplo, yo les quería hablar de Angelina Jolie, una mujer que aparentemente tiene todo para ser feliz. Llegó a tener un episodio de depresión tan grande que llegó a pensar en suicidarse y hasta habló con un sicario para que la matara. ¡Ay, no! Y sí, amiga, imagínate, me quedó comiendo cualquier día. Lo que acaba de decir la doctora es muy cierto. A veces hay personas que nosotros vemos que se ven felices y que no, y que en realidad están pasando episodios de depresión muy grandes. Que fue bien, Cata, la verdad que sí. Doctora, al regresar tenemos que ir a una pausa. ¿Usted se sometería a las preguntas de los panelistas? ¡Claro! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡A la que sea! ¡A la que sea! ¡Pues vámonos a una pausa! ¡Ya regresa! Yo no soy fácil. ¡Ay, Dios mío! Y llegó uno de los momentos más esperados del día y es la ronda de preguntas de nuestros panelistas a la doctora Nancy Álvarez. Y vamos a empezar con usted, mi querido Alex. Usted soy yo. Usted es usted. Doctora, acaba de sacar una nueva canción Shakira que se llama La Copa Vacía y vuelve a enviarle dardos envenenados a Piqué. En esta ocasión parece que habla de que le faltaba sexo al final de su relación con el jugador del FC Barcelona. Dice, básicamente, dice, no quieres cuando yo quiero y me dejas con la copa vacía. ¿Eso quiere decir de pronto que fue la falta de sexo lo que a Piqué le hizo irse por otro lado o cómo? Yo lo que creo es que eso hay que pararlo ya. ¿Qué hay que pararlo? Este pleito. Este pleito va demasiado largo. Y no solo eso, se están llevando entre las patas los niños, que yo los he visto tristes. ¿Por qué es su papá? En todo caso, quien tendría que parar sería Shakira, ¿no? Porque él está como que aguantando los fuetazos y se queda tranquilo. Ella está monetizando, facturando, dice. ¿Pero eso le afecta a los niños o no? Claro. Claro que le afecta. Oiga, doctora, yo de los que tengo mucha duda, Gabriel Soto. Gabriel Soto, ¿usted cree que se llega a casar con Irina Baeva? ¿O la va a dejar así? Yo no sé, porque la historia dice como que no le gusta casarse al hombre. ¿Nunca tuvo 10 años para casarse con la familia? Sí. Imagínate, 10 años para casarse con un tipo con Cho. ¿Será que Irina se queda para vestir santo si no se casa? Bueno, pero ella no tiene por qué quedarse esperando. Exacto. Gabriel, ya. Doctora, la semana pasada, una de las noticias más fuertes que yo he visto en los últimos tiempos es precisamente Apolo, el que creíamos hijo de Luis Enrique Guzmán, el hijo de Doña Silvia Pinal. Salió en un comunicado de prensa Luis Enrique diciendo que no era hijo de él. ¿Qué cree usted como experta que va a pasar con este pequeñito que fue expuesto de esta manera públicamente cuando ya todos lo creíamos como nieto de Doña Silvia y heredero de Alejandra Guzmán? No solamente eso, que no solo eres hijo porque físicamente seas hijo de esa persona, sino porque lo criaste. Y él tiene seis años criando a ese niño. O sea, ese niño lo identifica como su papá. Es que no aprenden los adultos a manejar estas vainas, ¿entiendes? O sea, ¿qué necesidad hay de hacer ese escándalo? Claro. Eso es el problema. O que enfrente a la mamá, que sería la responsable. O que la que pegó el cuerno fue ella. Doctora Nancy, otra noticia que generó mucha polémica fue las declaraciones de Lorena Herrera, que decidió apoyar a su pareja en abrir un OnlyFans. Esto me causa mucha confusión. ¿Tú crees que es bueno que tu pareja abra un OnlyFans o abrir un OnlyFans con tu pareja? ¿Qué piensas de ese tipo de plataformas para una relación? Eso es pornografía. Y la pornografía es fácil de definir. Es lo que tú haces para que alguien sienta placer. Y esa es la diferencia de cuando es algo artístico. Tú ves una mujer desnuda, la Venus de Milo, y tú no, eso no es pornografía. O sea, si mi marido me dice, el doctor Escopin, ¿qué va a ver esa vaina? Le doy cuatro patas que cae en Colombia. Total, doctora. Pero yo debo ser suficiente. ¿Qué es eso? Doctora, a estas madres de la farándula que no dejan que su hijo comparta con el padre, ¿cómo repercute esto en los niños, como el caso de Ferca, Cristian, Ninel, Giovanni o de nuestro Julián? Son unas hijas de la gran pudiera sacarse el premio. Porque eso le hace daño a ese niño. Y ese niño no tiene la culpa de lo que haya pasado, ¿verdad? O sea, yo me he cansado de defender a este y de decir que pare eso, ¿verdad? Porque, bueno, no paró, ¿qué vamos a hacer? No paró. Y parece que no va a parar. No esperamos que no. Realmente eso es horrible. Vámonos con Carlita allí que tiene una pregunta para usted, doctora. Doctora querida. Kim Flores y Edwin Luna es una de las parejas que más ha durado a pesar de todas las polémicas y escándalos. ¿Será que esa comunicación que tienen, sobre todo dentro de la recámara, es el secreto para durar? Bueno, para durar ese secreto hay que tenerlo, ¿eh? Porque si no hay buen sexo, nada dura. ¿Ok? Tú te puedes quedar ahí porque a esa persona tú le tienes cariño, porque tú le tienes aprecio por los hijos, pero el sexo es fundamental en la pareja. O sea, hay que complacer. No hay que complacer, hay que disfrutar. No hay que complacer ni hay que disfrutar. El chaca, chaca es importante. Chaca, 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 chaca. Vámonos con una pausa. Al regresar tenemos la nominación. Ya regresamos, esto es Siéntase Quién Pueda. Gracias, doctora. Bueno, llegó la hora de escoger al nominado a la sal. Es fácil, mira, tienen aquí unos caminitos con unas cartas. Aquí hay dos bombas, ¿ok? Y cada bomba tiene un número. Y yo le voy a preguntar a la doctora del 1 al 10, ¿qué número le gusta a usted? Y ese va a ser el número donde va a existir la bomba. El 5, me dijo que el 5. Entonces, ustedes van a empezar a caminar. ¿Quién quiere caminar primero por el carrero? Venga, Alex, véngase por aquí. Usted va a ir caminando de aquí a allá. Y si le sale el 5, obviamente usted... Con la suerte que tengo yo, voy a ser el primero. A ver, aquí. Perfecto, quédese con la carta, quédese con la carta. Vas al segundo, a la segunda etapa. Aquí. Levante. Ay, Dios, estoy gordo. Ay, ay, ay. Ay, Dios, bien. ¡Cinco! Ahí está, perfecto. Te voy a pedir, por favor, que pases por aquí y te pares al lado del bombero. Ay, yo, yo, yo. Vamos a ver, Kerly, rapidito. La otra que tiene la misma suerte que Alex. En la primera etapa, recuerda, si vuelves a sacar un 5, te tendrías que ir al desempate con Alex. Ok. La J, vamos a la segunda etapa. Seis, vamos a la tercera etapa. La K, vamos a la cuarta etapa. ¡Se libró! Vamos, rapidito. Ok. Recuerda que el 5 es... Vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Vamos, segunda etapa. No, no, acá, acá. No, no, segunda etapa. Bueno, es este. Tres. Rapidito, Carla, rapidito. ¿Esta? Venga, Katia. Como quiera. Nueve. Nueve. Una más. Vamos, Lucho. ¡Eso! Ok, en una de esas tiene que estar el 5, si no, es Alex el primer nominado. Vamos a ver. Vamos, Lucho. Sí, el 3. Vamos, Lucho. Tú me la tiras al rojo. Cuatro. Ahí, cuidado, cuidado. Cuidado. Dale. Una de las dos. Ocho. Aquí tenemos. Gracias. Gracias. Como siempre. Gracias. Gracias por aquí. Sé que soy el que me jodan. Gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerde que esta es su casa, ¿oyó? Esto es Ciento de Que Puedo. Muchas gracias, compañero. Empezaste.